¿Dónde está la jefe de Nicolás Maduro? ¿Dónde está la juventud? ¡Levanten la mano! Quiero aprovechar este momento muy especial. Aló, aló. Mira, vamos a aprovechar para saludar a María con todo nuestro amor. La hija amada de nuestro comandante y padre, lo sabe, aquí está. Como siempre, sonriente, poeta. ¡Que hable, que hable, que hable, que hable! ¡Que hable, que hable, que hable, que hable! Antes que hable, antes que hable. Antes que hable, vamos a cantarle una canción que todos conocen y que fue una canción que particularmente marcó mi vida de una manera muy importante y quiero que todos la cantemos mirando hacia el cielo, algo que dice más o menos así. Nuestro comandante nunca morirá, este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo, Chávez no se ha ido, Chávez, se irá conmigo. Ya yo no soy yo, yo me siento encarnado en ustedes. El sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela, ese sentimiento nunca muere y se agiganta más y más, se llama Chávez y en ti por siempre vivirá. Nuestro comandante nunca morirá, nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo, Chávez no se ha ido, Chávez se irá contigo. Nuestro comandante nunca morirá, este sentimiento siempre vivirá, nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo, Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y los chavistas la mano arriba. Ua, 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 no se va, ua, ua, chávez vivirá en el pueblo. Ua, 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 no se va, ua, ua. Muéstrale tu mano al gigante, Venezuela. Está en el niño que despierta en la mañana, que camina hacia la escuela, que ahora no le falta nada. En el viejito de la esquina, en el obrero que trabaja, el campesino, allá en la montaña, él está en la ciudad y en la sabana. Está en los lagos y en la cascada, está en su pueblo, el que más lo extraña, y también desde el cielo, échanos la bendición, Chávez. Nuestro comandante, nunca morirá, este sentimiento, siempre vivirá, nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo, Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Vamos de nuevo. Nuestro comandante, nunca morirá, este sentimiento, siempre vivirá, nuestro eterno líder. Nuestro eterno amigo, Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y ahora lo cantan todos. Ua, 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 no se va, ua, ua. Chávez vivirá en el vuelo. Ua, 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 no se va, ua, ua. Escuchen bien. Y no hay nada que nos detenga, esa es nuestra gran misión. Aquí no hay tiempo pa' tristeza, ni pa' la desilusión. Y si algún día te sientes solo, llenarte de emoción. Porque no está sola Venezuela, Chávez está en nuestros corazones. Súba la mano. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Nuestro comandante, cántalo. Nunca morirá, este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Cuando un sentimiento es verdadero, es una energía que nunca muere. Nunca morirá, este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y todo el mundo con la mano pa' arriba. No se va, Chávez vivirá en el pueblo. Nunca morirá, nunca morirá, nunca morirá, no se va, nunca morirá, nunca morirá. Chávez vivirá en el pueblo. Las manos arriba pa' que nos vea gigante. ¡Vamos, su bebé! ¡Viva Chávez por siempre! 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 ¡Vamos a ver el corazón! Vive tu vida, dale alegría, escúchame lo que te estoy diciendo No más barreras, no es el divierto, llave el corazón y el cuerpo Vive tu vida, dale alegría, no pongas menos, grita el mundo entero Si viviremos, vivenceremos, llave el corazón y el cuerpo ¡Arriba el cuerpo! ¡Arriba el cuerpo! ¡Arriba el cuerpo! El corazón, el corazón, el corazón, el corazón, los sabe del corazón Yo quiero un mundo sin pobreza, quiero el amor como bandera Te juro que te hará crecer Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Yo quiero un mundo sin vida, yo quiero aprovechar mi vida Hacemos siempre, siempre bien Yo no soy Dios para decirte que haces bien Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer Vive tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo Tomas barrera, al sentimiento Dale corazón, descuento Vive tu vida, dale alegría No pongas tren o quita el mundo entero Si divide, vive que deborra El corazón del pueblo ¡Vamos! 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 ¡Solta! 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 Vive tu vida, dale alegría Escúchame lo que me estoy diciendo No más barreras Al sentimiento ¡Solta! ¡Solta! Vive tu vida, dale alegría No pongas frenos, grita el mundo entero ¡Solta! 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 Vive tu vida, dale alegría Escúchame lo que me estoy diciendo ¡Solta! 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 sube el pueblo ¡No! ¡Lleva! 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 ¡Dónde te dejo el suelo ahí! ¡No! ¡Chávez lo juro! ¡Ni vos les pasa duro! 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 ¡Son diez! ¡Son diez millones! ¡Son diez! Son diez, son diez, son diez millones, son diez. ¡Que viva la Juventud del Suéter! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! Anzuategui, les tenemos una gran sorpresa, y una sorpresa para nosotros porque no nos las esperábamos en el día de hoy, en la noche de hoy. Ha venido a este escenario dos extraordinarios talentos, talentos de Venezuela que nos enorgullecen y nos hacen soñar, reír y pensar en futuro. Aquí tenemos a Lucía Valentina y al Potrillo. ¡Micrófonos para ellos, los micrófonos! Vives en mí, padre comandante y amigo, hoy el pueblo es fiel testigo del porvenir. Vives en mí, porque entregaste tu vida, Latinoamérica está unida solo por ti. Vives en mí, en el corazón del pueblo, sembraste esperanzas y un amor eterno. Chávez vivirá, chávez vivirá, chávez vivirá, su legado es inmortal. Vives en mí, en los niños que te aman, en cada rincón de mi linda patria. Y siempre amaste en verdad, chávez siempre vivirá, vivirá. Vives en mí, amor con amor siempre se paga, no se volviste las ganas de ser feliz. La, 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 la. Vives en mí, y en cada rostro que sueña, por defender la bandera de mi país. ¡Venezuela! Vives en mí, en el corazón del pueblo, sembraste esperanzas y un amor eterno. Chávez vivirá, soledad es inmortal Vives de mí, hermos niños que te aman En cada rincón de mi linda patria Que siempre amaste en verdad Chávez siempre vivirá Tu amor nos dejaste, comandante Viva tu ejemplo y valor A tu familia hoy le decimos Que el pueblo está siempre contigo Vives en bien el corazón del pueblo Sembras esperanzas y un amor eterno Chávez vivirá, soledad es inmortal Vives en mí, hermos niños que te aman En cada rincón de mi linda patria Que siempre amaste en verdad Chávez siempre vivirá 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 Gracias por apoyar al talento nacional De verdad, qué bonito Y mira Nicolás Y quiero darle un cintillo que la hizo mi mamá De la bandera de Venezuela Para entregársela a tu esposa Tu bella esposa, tu bella esposa, Asilia De verdad, Asilia De verdad, gracias por apoyar al talento nacional Y bueno, gracias por apoyar a las personas con discapacidades especiales así como yo Que bella, que bella Lucia Valentina También gracias a ti Nicolás Por apoyar al talento nacional Por apoyar a las personas con discapacidades especiales así como yo De verdad, te amo mucho Nicolás Bueno, muchas gracias A estos niños Bueno, verdaderamente Tanto amor, tanto amor Lo merece Hugo Chávez, nuestro padre Merece este amor, el amor de los niños Pues bueno, también les quiero decir Que yo he sido muy cliquitado por el Twitter Porque me meto en política y eso Pero yo le digo a otra gente Que respeten mi decisión Yo sé que soy menor de ahí y no puedo votar Pero con el favor de Dios Cuando sea grande Voy a votar por nuestro presidente Maduro Yo he tenido muchas peleas por el Twitter Y una vez me dijeron Que Potrillo ha perdido mil seguidores Yo les dije sí, perdí mil seguidores Pero gané muchísimas bendiciones Y muchísimos más seguidores Y pues también gracias A ti El presidente nunca murió El presidente siempre está en nuestros corazones Y nunca se nos borrará de la memoria Él siempre va a estar aquí en nuestros corazones Y nunca nos va a olvidar Y que sé que desde el cielo Escuchó esa canción tan hermosa que la composimos Y sé que va a estar muy feliz como estén ustedes ahorita Muchas gracias, los quiero mucho Gracias Potrillo Fíjense ustedes Lo que dice este niño La intolerancia La intolerancia La intolerancia y el odio Hasta como un niño artista Por favor Cese el odio, señores Cese la intolerancia Respeten el amor Y las decisiones de niños, jóvenes, artistas Tienen derecho a pensar A sentir Nosotros respetamos el derecho de pensar Y sentir de quien quiera Y como quiera Respeten el derecho de los patriotas De los que amamos a Chávez Basta de tanto fascismo Gracias Potrillo, gracias Dame un abrazo Bien fuerte, no jodas Dame un abrazo bien fuerte Y Lucía, dame un abrazo aquí No me has dado un beso Gracias Te quiero mucho Cuenten conmigo Cuenten con nosotros Oíste Sigan adelante como niños Estudiando Disfrutando Cantando Siendo felices Esta patria que estamos construyendo Para ustedes Para los niños y las niñas Es para ustedes Para adelante Con mucha alegría Vamos Con mucha felicidad Para adelante Un aplauso para estos niños Siéntense aquí Deberían estar durmiéndote ahora Siéntense aquí al lado Mira Aquí tenemos, miren Este grupo de artistas Yo voy a empezar a hablar Sin presentación de Winston Porque Winston habla demasiado Mentira Es un gran camarada Un gran compañero Un gran hermano Lo hemos venido conociendo Poco a poco Yo no sabía Cómo era Winston Yo lo conocí Era por televisión Y desde hace años Porque Winston empezó a actuar Muy pequeñito Y tiene un carisma Tremendo para actuar Animar ¿Verdad? Nunca pensé Cuando yo era un hombre De la calle a pie Que yo lo iba a conocer Ni a ninguno de ustedes La verdad Los admiramos Los amamos mucho Mucho, mucho Los queremos mucho Sigo siendo un hombre De a pie Igualito Los mismos zapatos Miren Están desgastados Igualito El presidente Me echaba mucha broma Por estos zapatos Decían que eran muy feos Y por mis blue jeans Bueno compatriotas Pues voy a encaramar Allá arriba Para transmitirle Algunas cosas Y después volvemos Porque vamos a seguir Cantando con Roberto Antonio Con Antonieta Con Gabriela María Gabriela Que va a cantar también Y Gaby Aquí está Movimiento Venezolano De artistas Y crece Y crece la ola Vénganse para acá Artistas Poetas Cantores Cultores Artesanos Pintores Pajaritos Pajaritas Vengan a volar Con nosotros